Los resultados de la investigación científica tienen un alto interés estratégico para la política científica de cualquier país. El conocimiento es siempre acumulativo e intangible. Además, los resultados de la ciencia se revelan solo indirectamente y, a menudo, con mucho retraso. Doctor, buenas tardes. Cuéntenos de la presentación que se está realizando en esta tarde sobre la revista Pueblo Continente. Bueno, este es un aporte de nuestra universidad que se preocupa por la producción humanística y científica que permita al desarrollo de nuestro país. En ese sentido, esta revista tiene ya muchos años de vida, contribuye con los aportes tanto poéticos, tanto históricos y también con referencia a la literatura en forma general. Pero además de eso, la universidad quiere contribuir con trabajos científicos que permitan la solución de problemas de nuestro país. Y está dirigido, digamos, a jóvenes estudiantes que están en la universidad. Está dirigido también al público, a los expertos, a los especialistas que quieren lograr nueva información bibliográfica, nuevas alternativas tecnológicas y también, más que todo, la cultura. Para conocer nuestro país, nuestros valores históricos que tenemos acá en la libertad principalmente, están ahí los aportes de Chan Chan, con escritores conocidos y que, digamos, también se dirige a personas de otros países. Bueno, Pueblo Continente es una revista que publica artículos sobre todas las áreas del conocimiento. Pero en esta ocasión, ha puesto énfasis en la ciencia y la tecnología. Sin embargo, ha incluido algunos artículos también de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación. En los temas se refieren a robótica y automatización, que es una de las líneas de expectativa que tiene la OCO en Ingeniería Electrónica. Y, de hecho, que ha obtenido muchos logros a nivel regional, nacional e incluso internacional. El mensaje que transmite la revista es de que tenemos que ser dinámicos y vigentes con el tiempo. O sea que necesitamos una actualización permanente y lo que descubrimos, si lo decimos de alguna manera, los resultados que conseguimos de nuestros estudios, de nuestras investigaciones, de ninguna manera debemos tenerlo guardado. Si no, no hemos hecho nada. Como se dice, publica o muere. Entonces, el conocimiento se considera como tal desde el momento que es publicado. Si no se ha publicado, entonces no es un conocimiento consolidado. Viene a ser un conocimiento cuando ya lo que el investigador ha obtenido, lo lanza y lo divulga y lo publica. ¡Gracias! ¡Gracias!